Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo un poquito diferente en esta ocasión del Fortnite en el cual estoy en directo jugando un mapa que es súper divertido, ¿vale? en el modo creativo, ¿vale? Si os gustan este tipo de mapillas todas las tardes suelo estar en directo en Twitch, en el link que tenéis en la descripción y ahí pues suelo abrir un creativo en modo público, ¿vale? os puedo agregar a quien los tenga y ahí jugamos un poquito todos, ¿no? En este caso os traigo un mapa que se llama Nexus Wars en el cual pues digamos que se simula una especie de late en, bueno, para que me entendáis, una partida de arenas en la última ronda, ¿vale? Entonces cada uno se tiene que hacer sus cubitos, tiene que ir avanzando, te dan vida por muerte, tienes que robar materiales y digamos que al inicio de la partida te aparece un loot más o menos final, ¿vale? para que cojas un poco aleatorio pero siempre bastante bueno Bueno, a lo mejor es que veáis un poquito cómo funciona, es de los pocos mapas de este estilo que no están bugueados porque normalmente pues siempre no se abra un cofre, alguien lo puede editar, no empieza el mapa le pasan todo tipo de cosas y este en concreto funciona bastante bien Eso sí, hay que hacer una pequeña cosilla y es que al iniciar el mapa hay que avanzar hacia adelante pisar un checkpoint y reaparecer, es decir, te tienes que suicidar y digamos que ya apareces al otro lado del mapa, ¿vale? al otro lado del spawn con todas las armas lo mejor es que lo veáis para que entendáis un poquito cómo funciona es muy sencillo, ¿vale? la primera vez parece un poco lío pero luego es bastante fácil y la verdad que salieron algunas partidas bastante buenas, pude ganar algunas y nada, os dejo con el vídeo para ver si os mola así que nada, si os gusta, ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal para, bueno, ver más vídeos en cuanto lo subas y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto, eh! ¡Soy tonto, eh! ¡Soy tonto! O sea, he pensado, mira, le voy a meter un escopitazo en el aire, mejor no, saco la grieta y te muero Manchus, ¿qué tal, tío? Bienvenido al streaming y sí, una serie que está en público y le damos unas pocas que aquí se me jura un huevo yo creo, jugando Sí, hago directo de molesto ¿A mí? No, no A ver si veo que hablan mucho, lo que sea te silencio, pero hazlo, hazlo Y tú igual, si veis que hablo mucho, lo que sea, que no tanto, pero... Silenciarme o lo que sea, no hay problema Pero si yo no os veo nada o no Yo, Manchus, creo que te tengo, ¿eh? ¿Me suena? A mí me suena Pero mándamela tú, porfa, que... Si no es un jaleo Twitch barra baja pumuku ¿Darra has conseguido entrar y tal? Creo que sí, ¿no? Si os fijáis en el minimap os indica para dónde va la zona, ¿eh? Hostia puta Te deja un toque, bro, pa' acá Toma, toma, toma Ahora que... ¡Hostias! No, 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 no No te espame en el aire porque me eché puta todo Sí, eh Está muy bien Muéve de vida, tío Tú vas a beber esto delante Qué fea es la skin, lo juro Me cago en Dios, tío ¿Quién coño me la partió? Yo, tío, pero por qué no me va a la muerte Me da la gente No UMIROS 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 No sé hola buenas tardes hola hola la gelau seras tu ole lo que no me sale es una maldita de la nueva hey alex que pasa tío y y y y y y y ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡No te tormento! Ahí está trampa ¡No! ¡Mierda, tío! No me ha puesto el suelo Bueno, me ha dado tiempo ponerlo, más bien Ese dar, pero pillar las armas locos y el material Están parados No, no, es que está aprendiendo el chal Todavía no No he apriotado mucho No, no, no he notado Nada, a mí me gustaría ver, ¿eh? Como se ha jugado con un mando de esos raros de la Wii, tío La Wii y la otra Switch ¿Puedo hacer cuanto he empezado? No lo sé, no lo sé ¿Está tensa? ¿Está tensa aquí? Buenísimo Buenísimo ¿El no te chiri extra, está en el chat? ¿Está tensa? ¿Es más? ¿No pasa aquí? ¿Está tensa aquí? Sí, ya está. No, Chiri, ¿es de declaración o de mando? De mando, pero joven, empecé. No, no empezamos, Chiri. ¿Eso por qué no vale? ¿Qué? ¿No me subí? Uff, traspásame, ¿no? No, tío, dejarme de spamer, tío. Es uno. No me subí, tengo que destruir. El río, yo, ¡no! No, no. Es una del colegio. Lo que se va a hacer, lo que se va a arreglar en el interior. Arred, bueno. De. Es suerte, tál en el bar. Vaya, hajá. Tengo una de las cosas que no es tan rosa. El escudo, el escudo, el escudo. Yo que va, si llego muerto cogiendo el inventario. Que no me sabía, que me dio la flecha esa, él no me ha subido. ¿Por qué? ¿Dónde estás, tío? ¿Ahí, enserio? ¡Aquí está, aquí está! ¡Uff! Ya deberías caer como... Ahora yo lo he llevado. ¡Uff! Ssp. Ah, se me ha lagueado ahí justo, tío. Ah, ahí ya está.